Me levanto siempre y veo el reloj en la mañana Y es que trato y no lo creo, y eres tú quien me acompaña Pues me despierto para verte y ya no estás Era solo tu silueta, pero dime a dónde vas Dime solo cuándo, es que tú aquí volverás El recuerdo me destroza, ya no sé qué pasará Tú tan solo dime, si el orgullo quedó atrás Si podemos revivir este amor una vez más Me encantaba esa sonrisa cuando yo te hacía reír Esos momentos tan lindos que solíamos vivir Y yo, solos y unidos sin pensar en los problemas Que pasamos varias veces sin meter a los demás Cuando era tiempo de nuestra hermosa pasión Siempre siendo tú mi dama, mi mujer inspiración Conectando corazones, similar coordinación Tu cuerpo pegado al mío y al compás de una canción Tus berrinches eran leves, pero aún así te amaba Me gustaba ver tus labios de trompudle y te besaba Me abrazabas con cariño, mis enojos tú calmabas Cada vez que tú lo hacías, más y más me enamorabas Amor no sé qué hacer, si no estás aquí conmigo Me duele que te vayas, llévame también contigo Y tan solo con pensarlo me traen más escalofríos Te amo, te lo juro, sin ti ya no estoy tranquilo Tal vez un día nos vemos, tal vez muy pronto estaremos Mi corazón no aguanta más Espero y nunca me olvides, solamente me sirvives Me siento tan fatal sin ti Hoy tan solo aquí me encuentro Siento amor, sin tu cariño Tu presencia me hace falta Sin ti me siento un niño Que camina por las calles como un mago sin camino Buscándote mi amor, la nostalgia no domino Empiezo a creer que esto es solo un sueño Donde tú y yo seguimos de la vida Siendo dueños que de mí nunca te fuiste Para ya no regresar Y que pueda demostrarte mi calor al despertar Sintiéndote segura de lo que pueda pasar Y otra vez dormir a gusto y a tu lado descansar Sin tener preocupaciones de momentos que pasamos Y olvidarnos de este estado en el que hoy nos encontramos Que de ahí tú te levantes y sello el de ese lugar Y que nunca pasó esto porque tuvo que pasar No lo entiendo, ¿por qué? Me lo pregunto otra vez Si juramos ya los dos llegar a más de la vejez Esta carta que te escribo nunca tuvo que existir Sin ti juro ya no vivo, amor lo tengo que admitir Tu postrado en esa caja ya no puedo más fingir Esto en realidad me duele, nena basta de mentir Hoy te vas en mí y no pudimos despedirnos Con dolor te leo esto, tuvimos que dividirnos Amor tú nunca olvides lo que juntos compartimos Quisiera volver atrás, es el día en que nos vimos Tal vez un día nos vemos, tal vez muy pronto estaremos Mi corazón no aguanta más Espero y nunca me olvides Solamente mi ser vive Me siento tan fatal sin ti Esta es una canción para esas personas Que no expresan lo que sienten en el momento oportuno Y al final, quisieran haberlo hecho Cuando ya es demasiado tarde Aprovechen el tiempo que comparten Con sus seres queridos Sí MC Snake Frisley Inmortalis Yeah Música Música Gracias por ver el video.